En esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeadas. Y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Gracias.